Hola, soy Gail, y se toma el camión 21 para ir, y la primera vez que vemos acá estamos caminando, y ahorita estoy escuchando a Janice Joplin. Ahí está el rin, y a ver qué se ve, este, la guita aquí, se toma mucho, se ve que se acaban de bañar, pero huele a un charro alcohol, entonces nada más para que vean así la vista, y he venido en bicicleta ya, pero es una experiencia no muy agradable porque como la bici que estoy usando no tiene frenos, y ahora con la novedad de que en las tenientes se le salta la cadena, y no pasa nada, nada más se la tengo que volver a poner, y la primera vez que vine en bicicleta estaba nevando, creo, estaba todo encharcado, pero, mira, no se ve que había un circo, ah, no, es un zoológico, un circo zoológico, entonces, pues no es mucho problema porque no hay muchas subidas, pero en el puente sería el problema, y a veces no, no dan ganas de estarse bajando y subiendo la bici, y he tenido la intención de arreglarla, pero, pero no, que ya no, sin mucho porque no hay muchas libres. No hay muchos sonidos, porque no están en кусetos que no significa hermosa. Bueno, ya casi llegamos Que aburrido, que aburrido Ahorita sigo tomando